¡Vamos a tocarle mal al cabrón de Peña! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima, cabrón mío! ¡No se olviden de visitar todo el mundo por devolver su concentración! Si alguien quiere una playera con nosotros, cabrón, ¡a juego! ¡No se olviden de visitar todo el mundo por devolver su concentración! ¡No se olviden de visitar todo el mundo por devolver su concentración! ¡No se olviden de visitar todo el mundo por invadir su concentración! ¡Suscríbete al canal!